Yo por mi le invocamos de nuevo loco, vámonos Que sea lo que tenga que ser Vámonos, que sea lo que tenga que ser loco Vale Cúrate Estoy comiendo mucho daño diría yo Va, esa estrella si le hubiera caído En la cabeza sería maravilloso, clon de calamitas Va, si esa estrella le hubiera caído en la cabeza Hubiera sido maravilloso, te doy ahí Ahí le doy, sí Estoy testeando Porque esto me señala, digo yo Si apunto a esto le dará, creo que sí, ¿no? No ves, ahí no le doy Ahí no le doy O sea, justo donde esté Este azulito, ahí tengo que darle Pero claro, ya tiene que estar Súper bien colocado, macho Vámonos Venga, esta es la buena, esta es la buena En esta te reviento, te destrozo La vida, papá Vámonos Nos curamos a cooldown ya Con dos cojones, macho 70% Ahora me van a ir con la cagada, ¿no? Vale, sí Ahí lo sabíamos Ahí me viene con la cagada Antes creo que paniqué Intentando esquivar Y esto no Esto simplemente es esquivarle ahí, creo Y ya está O sea, no tienes por qué esquivar Ni volverte loco Yéndote a otro sitio Ni nada de eso Simplemente es Saltarlo tranquilamente, creo O sea, no por correr más O por volar a otro sitio Como que va a ir mejor esto Cúrate Bueno Vente amigo Que va, amigo Que va, amigo Ahí está Que va, amigo Esta es otra Que va, amigo Esta es otra Esta es otra Esta es otra 54 53 52 51 No, 52 51 50 49 48 47 Claro, la cagada es que 44 40 40 No le di No le di con adrenalina Como me habría gustado Vale, ahora vienen los hermanos Vale Cúrate a cooldown Bien Tío, también te digo una cosa Me siento desprotegido Desde que quitaron Las Desde que quitaron ¿Cómo es? Las pociones que me gustaban Vale 20 Bien Yo creo que voy bien de daño ¿No? Este es de 50 20 39 Vale 20 Alejo Alejo No me hace falta curarme De momento Vale ¿Cuánto le quedé al otro? El uno está al 5 con algo El otro está al No sé cuánto Ah Vale Este se muere Este se murió Vale Bien Y el otro se muere No 18 16 14 13 11 10 7 4 2 Y me da el cabrón Y que me engancha Me le el hijo de Y que me engancha Me le el hijo de su Maldita madre Loco Y ahora me viene el otro Vale Aquí tengo Aquí que tengo que darlo todo Aquí concentración al máximo Tengo que demostrar Que No me va A poder Mentalmente Un boss Coño es que Te lo juro Están más fáciles Los bosses Del Del ring Que estos Bien 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 Maravilloso Ahí Ahí la cagué Ahí la cagué Ya Vale Cúrate Maravilloso Ahí Porque Tira proyectiles De fuego Que se quedan Ahí pillados Y Con la cagada Van a por Mito La movida Vente para acá Ahí Vale Socio Muérete Al 10% Ahora es cuando la caga Al 10% Es cuando la caga Vente 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 Ahí Ahora es cuando la cago Que si A ver Vente Ahí Plataformeo Me lo curro Poco a poco Me lo tanqueo Tranquilamente Vale Bien Vente Vente Vale Es que tengo Tengo que Dasearle Y Esquivarle Todo No Me queda nada No Me queda nada Muérete Ahí Su puta madre Lo que me costó Dasearle al final Y conseguirlo Al final Tío Tío